El día de hoy vamos a estar en el podcast que nunca debió existir El podcast donde las cosas que decimos y hacemos harían que este podcast jamás saliera al aire Y aún así El día de hoy me acompaña la dibujante de furros góticos porno ¡Sharinopo! Buenas noches Ya volví Originalmente iba a volver este fin de semana, pero estoy feliz de volver antes ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo, al fin, en otro lugar, en otro ambiente, en otras sierras Ya les voy a contar el pedo después de mis chocoaventuras En búsqueda de un nuevo hogar Lo voy a poner así En búsqueda de una casita como si fuera escandalositos, güey Es más, esta es la sorpresa ¡Pasa, Shari! No, no es cierto ¿Qué? ¿Qué carajo? La sorpresa es que toco la puerta y sales tú acá y entras acá Y estamos en podcast aquí en vivo Los dos sacamos de rey Eso No nos veríamos en cámaras Se asustarían al ver tanta belleza de ambos De hecho, ya tengo la barba bastante larga Ya debería fritarme Por mí no puedo mostrarme en cámara, ¿eh? ¡Si quieres! ¿Sí? A ver, déjate, pongo La remoshura está en los ojos de un Dante A verga, me desconecté por pendeja Bueno, el día de hoy Taquito no pudo asistir con nosotros Este, ya nos va a estar acompañando para el entrón de espuma De hecho, estoy tratando de conseguir un invitado Unos invitados especiales Y sí, otra vez ¿Ya me lograste poner? ¿Eh? ¿Ya me lograste poner? En eso estoy, acuacha Ah, pendeja Yo no he prendido la cámara ¡Qué pendeja! ¡Hola, rey, boludos! Déjame poner esto Deme un segundo De entrar a esta persona Vamos a hacer esto Aquí en ventana exterior ¡Dame, velo! Para que esto sea más fácil Esto lo minimizo Esto es mucha tecnología para mí Así que paciencia Prudencia Verbal contingencia Dominio de ciencia ¿Qué carajo? ¿Qué cosa? Nunca, nunca viste este Este, 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 este del ¿Cómo se llama? Este de Duarte ¿Qué? ¿Qué carajo? No ¡Oh, Dios mío! Me vi por un segundo Ahora ya no Ok, dame un segundo Que esto es edición al momento ¡Ahí está! ¡Ah, Dios mío! Me veo horrenda Creo que No sé cómo No sé cómo Hacer que esto Se quede fijo En mi pantalla Aunque yo muevo Otras cosas Así que solamente Voy a tener que abrir Tu, tu, esta Cada vez que Cada vez que ponga Alguna cosa Ok Bueno El día de hoy El tema que traigo Es un tema bastante interesante Así que Vamos a aprovechar Como esta vez No hicimos nada Por el mes de la morir Amistad Quise preparar No dio tiempo Muchos cambios En la vida de todos Es que Bueno Técnicamente Sí En esas fechas Yo me mudé Güey, Val Pues yo también Verga Vale Vayamos por tierras Muy lejanas Muy preciosas Así que Fui a tierras Recias Y yo me fui a tomar Por culo Así que El día de hoy Les traigo Un tema muy bonito Muy divertido Sabemos que El amor Es la cosa más importante En el mundo Tanto en los seres humanos Como en el reino animal Así que El día de hoy Voy a hablarles De la parte más hermosa Que existe el amor El sexo El día de hoy Vamos a estar hablando Vamos a estar hablando De las Pláticas De las prácticas sexuales Que tienen ciertos animales Para la hora de querer fertilizar Ah, mandé a dormir a la osa Hablando de cosas Que incluye entre los animales Mandar a dormir a los hijos El tema de hoy Son ritos de apareamiento de animales Sonidos Ritos de apareamiento de animales Creo que el más tierno Es el pingüino Dándote una roca Es el que traigo Es el primero que traigo El pingüino Sí, es el primero De hecho Bueno, vamos a empezar con eso Chari ya Ya se adelantó con el primero Pero los pingüinos Son animales monógamos Que eligen una pareja Para toda la vida El macho infla su pecho E inclina la cabeza Hacia atrás Durante el cortejo Güey, me lo imagino Como el vato mamado De la fiesta, güey O bueno, no Como el vato que se hace Mi mamado, güey Y que llega así como que Qué pedo Me gustan grandes Me gustan Güey, no, no, no Ese es Motomoto, güey No, de hecho Traigo el de los hipopótamos Y la hora de la historia De Motomoto No te va a sonar tan bonita ¿Para qué? ¿Cómo es posible? O sea, me lo imagino Como un vato haciendo crossfit Un irán, güey Un irán cualquiera, güey Llegando Vamos Pues, o sea Ya sabes que el crossfit, güey Es algo que yo hago Toda la semana, güey O sea Si sabes Quieres piedras Esta Güey, eso está súper bonito Entrega a la hembra Una piedra Si ella la acepta La parita ¿Verdad? Shari está en modo mamá No es estar en modo mamá Simplemente es mandar A la osa a dormir Modo mamá Modo mamá Bueno El macho Infla su pecho Y clina de cabeza Hacia atrás De donde el córreo Básicamente El picuno va así ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Güey Es Y la hembra Si le doy, güey ¿Qué pasó, pinjujita? ¿Por qué se pasa así? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Le entrega la pinche piedra, güey O sea Aparte Aparte es como ¿Quiere droga? ¿Quiere droga, guapo? Güey ¿Le entrega la droga? Ay, qué bonito Güey Y aquí Ese está bonito, güey Este pedo no me lo sabía, güey Si ella acepta la roca O sea Acepta la piedra Ellos memorizan juntos Un canto para reconocerse, güey O sea Empiezan a Si inventan una canción juntos Y es para que Por ejemplo A, 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 a La otra A, 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 a ¡Oh, papi, fin! Tenía razón Güey ¿Sabías Sabías que en mi familia Tenemos un chiflido Para encontrarnos Al menos en mi familia principal? ¿A poco? Sí Siempre que vamos A alguna tienda departamental O a algún lugar así Si alguno se pierde O se va por otro lado Vas a escuchar A la otra tienda Departamental Un ¿Cómo? Un Y así sabes Que es el otro miembro De la familia Y después A ver Me voy a acercar Me voy a acercar más Me voy a acercar más A la cámara Medio se oye Medio Y solo di que Solo fue el inicio Bueno Ese chiflido O sea Dependiendo la distancia A la que lo escuches Es que tan lejos Está el otro Entonces nada más Tienes que ir siguiendo El chiflido Hasta encontrarse En nuestro caso Pon tú Que mi familia Y nosotros Nos reconocemos Por como tocamos La puerta Porque Tocamos Con clave De tan 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 Taran tan tan Espera Espera ¿Están tocando Villancicos? ¿Ah? Ese es un villancico Es Eh Bueno Nunca lo vi así Y solamente decíamos Este que traigo Creo que te va a sacar De onda Ya vamos a empezar A traumar a Shari Bueno, este se llama Pez pescador Este pez es el pez Pescador ¿Cómo putas un pez va a pescar? Así se llama el pinche pez Creo que es porque tiene como una especie De bikini Güey, ya sé, o sea, creo que tiene Como una especie de antena Que lo que hace es de que Pues ahí se agarra los peces y nada más se los come Entonces es como que los pesca Bueno, este pez Cuando hay una hembra La muerde ¿Eh? O sea, lo primero que hace es llega y la muerde ¿Por qué? Ahí te va, en ese momento libera enzimas Que facilitan que ambos cuerpos Se unan A continuación, el macho Se desintegra lentamente Hasta que solo quedan sus testículos Es la hembra Quien podrá usarlos para reproducirse Para todos Es una mate religiosa ¿Qué carajo? No, 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 no Todavía peor Eso quiere decir que cada Imagínate el pinche pez Llega Te muerde Y de repente Señor Stark No me quiero ir Y lo único que queda en el pez Son los huevos Y dije La hembra Pues ya ni modos Y se los ve Imagínate ese pedo en una fiesta O sea, el pato llega y se acaba Estás bailando Todo chida Todo cool Llega el Dante Llega el Dante Y el Dante Te muerde De repente Ves como poco a poco Se va desintegrando Y solamente en el piso cae la ropa Checas la ropa Y de la ropa nada más caen los huevos Güey ¿Qué eres así? Por Dios Ahora que lo pienso, güey Es que me lo imagino Es que Es que Yari Dio que es lo peor Que técnicamente este pez Se reproduce a domicilio Pide la comida Y nada se queda con mi portante ¿Qué carajo? Carajo Mami, señor Star Solo quedaron los huevos Lo peor es que No es el único animal Que cuando va a coger Se muere Que tengo acá Pero bueno A ver ¿Qué otro animal hace lo mismo? La Un tipo de araña Pero ahorita va El ¿Te acuerdas que hablamos de Motoboto? Sí El hipopótamo Carajo El macho al entrar al cortejo Se sube a una montaña de mierda Y luego Empieza a distribuir la mierda Alrededor de todo el grupo Si la mierda alcanza a una hembra Esta se sentirá homenajeada por tal acto Y se empezará a parear con el macho Eso suena tan simiesco Es que Es que Me imagino el pinche Hipopótamo Imagínate al Motomoto con Gloria Y aquí traigo las jirafas Aquí traigo también a las jirafas Así que Llega Motomoto Y agarra Y es como que Aguanta chiquitita Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ok, ok A ver Hazte más para acá Para que si te llegue Para que si te alcance Es No sé qué decir al respecto Me hace muy Muy, muy perturbador Porque me lo imagino Infeliz Ahora aguanta, aguanta, aguanta Ahora Eso pasaría, Llevis Y tú pensarías Bueno Qué bueno que Gloria se quedó con Con ¿Cómo se llamaba la jirafa de Madaskar? ¿Te acuerdas? Marvin Con Marvin Pues no Porque las jirafas macho Comienzan el cortejo Golpeando la parte posterior de la hembra Hasta Con el cuello Hasta que éste empieza a orinar Cuando Cuando los machos Te gustan la orina Van a poder identificar Por toda la vida Su hembra Después de Después de Probar la orina El cortejo Empieza Rosándose los cuellos Solo Imagínate La escena de Voy por agua Necesito procesar eso Voy por agua No Voy por agua No Besito ¿Qué te dijo? Ay Es el cortejo de la orina Si es el cortejo Se lo pude No 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 Es que Por qué Por qué Por la orina De tantas Pinchas formas Caca y orina O sea Ni que fuera Ni que fuera No sé De esos de sacar sangre Y todas las cosas Así de análisis Qué joda Bueno Solo quiero que te imagines Esa escena de Madagascar Madagascar 5, el regreso de Motomoto Gloria y Marvin Están planeando Tener su primera noche sensual Y de repente llega Motomoto y dice Momosita, momosita, momosita Aquí estoy Así como Llegan wey, empieza a cagar Wey Marvin se queda sorprendido Gloria se le queda viendo como que Extrañada pero raramente excitada Entonces ve como la Aguanta, aguanta, aguanta Entonces ves como al hacerte un montón de caca Este, Motomoto empieza a lanzar La caca por todo el aire y Marvin Se avienta y recibe la caca Y entonces Motomoto se le queda viendo con cara De su hijo Este, entonces Dice, no Gloria es mía Yo la creo para siempre Y entonces empieza a golpearla Con el cuello en el lomo O sea, con el cuello Marvin empieza a golpear a Gloria En la espalda Pa, pa, pa Dice, ¿y por qué de verdad Tengo ganas de hacer pipí? Torínate, mamacita Yo estoy aquí para ti Pa, pa, pa Termina de heredar Ah Y ahora Gracias Ahora sabré donde te encuentras Toda la vida Te amo Marvin Yo también Yo también te amo Gloria Yo también te amo Marvin Fin fundido negro La gente aplaude Dice, ¿cuándo va a salir la secuela de esta película? Ah, me voy a morir Ay Dios Yari, pregunta ¿Esto es mejor o peor que Instituto Sonic? Ay, bueno No, no sé Están a la par Qué asco Bueno, voy a ir con uno más tranquilo Voy a pasar con uno más tranquilo Delfine tranquilo Pobre araña No, este Ah Los yo Los delfines Los delfines No, son tiernos Son horribles No, no Dije que iba a ser algo menos peor No, dije que iba a ser mejor Este Este El macho danza Y realiza pilotas alrededor de la hembra A la que corteja incluso durante días Finalmente La hembra escoge el candidato adecuado para ella Es como si Imagínate, güey Imagínate, güey Que tú vas acá Y tú tienes que escoger a un macho, güey Y la mejor forma de escogerlo Es al ver quién hace más Más pilotas en el Cirque du Soleil Y es como de que Flipper O sea La verdad es que sí Me llama la atención Así está lindo Me gustan tus narices Boteñas Lata Pues sí seas guapillo, güey Pero No mames con Este No mames con Al fin Con al fin, güey Esto como un volterete Como tres volteretes del aire, güey No puedes competir contra él Entiéndelo Entiéndelo Mames Bueno Es así como traumamos A la generación de animales Las tenias Las tenias son para Las tenias Es un parásito Es un tipo de parásito Si esas madres Cogen Bueno Son parásitos Hemafroditas Cuando dos machos Se encuentran Combaten hasta que Uno de los dos vence El que ha sido derrotado Debe abandonar Su condición de macho Y prepararse Para la reproducción Estás diciendo Que es casi Lo que los peces Payaso Básicamente Nada más que Con putazos No mames O sea Básicamente El hecho de que Llegan acá Están así normal Y es como que Que pedo carnal Un tiro de compas No, güey Ya me dolió mucho El culo De la vez pasada Chinga tu Espérate Esa es la escena De ir a mi Gerson Güey Es que O sea Esto es como una escena Esto también es como Una buena escena porno O sea Estos güeyes estaban A mí no me jodas Estos güeyes Lo que pasa güey Es de que Se estaban peleando Y se dieron cuenta De que al pelear Se estaban Sudorosos Ya Los parásitos Todos así como que Sudorosos Tocándose los cuerpos Mientras se golpeaban Y se agarraban En llaves Y se dieron cuenta De que Pues ya si Vamos a estar así Pues ya mejor Cogemos ¿No? ¿Por qué me sigues Traumando? Ah ¿Quieres trauma? ¿Quieres trauma? A ver Dame trauma Yo ahorita Me imaginé Definitivamente Ir a mi Gerson El puerco spin El puerco spin Ajá Voy a contarte Cómo coge Sonic 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 Es un erizo Parecido Técnicamente No son la misma Cosa Compadre No Pero coge De la misma Manera Lo investigué Es peor El macho Comienza el cortejo Elevando las patas Traseras O sea Básicamente Se levanta Como Se para Como de manos A lo que procede A orinar A la hembra Ajá La cual Tiene dos opciones Si no Acepta El macho Esto me da Mucha reza Porque es lo Más lógico Va a morder Al macho Va a empezar A gritar Y va a salir Corriendo Ah Pues es lo más Sorbal Del pinche mundo Es lo que creo Que cualquier persona Orina Si un verga Llega Se para De mano Y te piso Mira Y de hecho Que pedo Y si no Lo único que va a hacer Es que Va a ponerse Va a levantar Igual las patitas Y va para Encoger sus púas Para permitir Que el Que el macho Pues continúe El cortejo Si Pero no mames Sonic No herines A Amy La puta madre De hecho es cagado Porque literalmente El ombligo Del erizo En el caso De los erizos El ombliguito Literalmente Es el pito Si Este Sonic Sonic Ya estoy listo Para nuestra primera cita Oje por el ombligo Que pedo Sonic Ya estoy Ya estoy Sonic Ya estoy listo Para mi Para nuestra primera cita Espera Amy Déjame un segundo Déjame intentar algo Este es un truco nuevo Este Que haces Tú Sonic Si Si Disfruta mi orina Es No has gritado Este es permiso consensuado Guajá Ah de hecho El sexo De nada más 30 segundos Así que Gotta go fast Ah Literalmente Ganacom Fast Mejor dicho No mames Bueno El siguiente Este Este todo el mundo Lo conoce Pero la verdad Me pareció muy bonito Entonces entre tanta cosa Perturbarora Quería poner algo bonito Puede ser bonito En el apareamiento Wey El caballito De mar El cabrón Se queda con los hijos Pues no es tan cruel Wey Pues ya Por una especie Que nos toca a nosotros Cargar el pedo Wey Por una especie El caballito de mar Puede decir No wey Tengo O sea Tengo prima Vacacionada Laboral Por maternidad Mi esposa Es la que me mantiene Trabajo Yo Tengo que acá O sea El chile Si quiero ir a chingarme Una chela Wey Pero pues Ya sabes Labor de parto O sea Labor de parto Dice el hombre Bueno Los machos Y las hembras Del caballito de mar Maduran al mismo tiempo En el macho Es visible una bolsa Incubadora En la zona abdominal Mientras que la hembra Desarrolla una papila Genital Llamada Ovo opositor Me encanta el hecho A papila genital Los caballitos de mar Pueden ser monógamos O políganos En dependencia En dependencia De la especie Y las características De su hábitat Como generalidad Todos mantienen A sola pareja Durante la misma temporada Reproductiva Aunque un ejemplar Puede tener varios compañeros Sexuales A lo largo de la vida Los huevos Que forman parte De una camada Incuba al macho Si proceden Siempre de la misma hembra Ahí va El cortejo De los caballitos de mar Puede extenderse Durante Durante varios días Y a lo largo de los cuales Tanto la hembra Como el macho Participan en un baile En un ritual de baile Estos se pueden ver Ambos individuos Nadando unidos Durante horas En ocasiones Con los hocicos Muy unidos ¿Has visto la imagen De los caballitos de mar Donde están como besándose Y están dando vueltas? Sí Güey Es la cosa más bonita Del puto mundo Güey Es la cosa más tierna Se costa más lindo Cuando las aves Quieren ligar Ah, ¿Sabías que hay una ave Que para ligar Básicamente lo que hace Es que grita Pero es como que un ave Que tiene como Su 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 A un Este A un Este Taladro Taladro mecánico Un martillo hidráulico Sí, lo he visto Bien, va a ser como de que ¿Qué vas a escoger? Para mí Mi ave favorita Es el que muestra el culo En una danza interpretativa Y literalmente le pone En la cara A la vieja Su culo ¿Al pavo real? Yo sí de No mames Sí de Bésame el culo Créate Puta Si tu novio lo tema Va al culo Bueno El verdadero fin De estos movimientos corporales Que realizan al unísono Es intentar Sincronizar sus movimientos Para realizar con éxito La transferencia de huevos Güey Están practicando Para coger Güey Los caballitos Güey Los caballitos de mar Tienen un Tienen un ensayo Para antes de coger Y dicen No, 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 no Les parece baila interpretativo Qué pedo Güey Es como este Es el paje Es el pre Joaquín Joaquín Ya te dije Derecha Nada derecha Nadie izquierda Nada derecha Nadie izquierda Los huevos Mientras que el macho Es el que resulta embarazado Durante el apareamiento Se alinean el homopositor De la hembra Con la bolsa ventral Güey Qué bonitos Es como de que Literalmente Tienen los huevos Como aquí En la parte del pechito Entonces lo único que hace Es como que se los Como se los va dejando caer Güey Como violcita de canguro Qué bonito ¿Eso se te hace bonito? Se va a ser tierno Este Bueno Permitió la transferencia De escenas de miles de huevos De uno a otro En apenas 6 segundos Me hace dudar algo En el fondo Tú querías ser vieja Güey Estoy segura No No ¿Y por qué Se te hace bonito Ese pedo? Porque se me hace Un bonito trabajo En equipo Ay ajá O sea Ella Básicamente Ella los incuba O sea Ella tiene que cargar O sea Básicamente Quiere decir Que los dos Pasan por el embarazo Pues básicamente O sea Ella básicamente Ella es la que tiene el óvulo Pero por decirlo de una forma Sin humanos Sería Tú tienes el óvulo Sufermentado Ya después de que Más o menos De que apenas Se está empezando a formar Se lo sacan Te lo paso Y te lo metes tú Básicamente Bueno Una vez que el macho Ha dado luz A sus crías Pueden volver a gestar Una nueva camada Si la hembra Se aparea nuevamente Con él Esas gestaciones En cadena Se suelen dar En esas especies Mientras se encuentran En plena temporada Reproductiva A ver La chiche Este está cruel ¿Por qué? Durante el cortejo El macho Perfora una cavidad En el abdomen De la hembra Y luego inserta Esperma En la herida Básicamente La apuñala La apuñala Y se viene En la herida Te duele No pasa nada Ahí Sómate No sé Cómo opinar Al respecto ¿Cuál de todas Estas prácticas Vas a aplicar Con Dante Después de la Tiempo No sé Qué opinar No sé Qué decir Simplemente Son de esos Momentos En que digo Chinchija De puta Güey Está muy culero Güey Es como Si Dos cholos Cogieran Güey Es el apareamiento De los cholos A ver A ver Si la Britanny Ahora si quiere Porque la otra vez Como que le sacó Cuando le saqué El filero Pero pues ya sabe Que esto es parte Del trato O sea Pero pues la pinche Britanny No se aguanta Uno quiere Uno quiere Sacar Al pinche Morrito Para que le compremos Su huevito Kinder O que lo llevamos A Lidl Un cizar Y pues no se quiere La pinche Britanny Y le contesta Se contesta Brian Chinche Pues que Chicho es su madre No Bueno Las culebras Aquí tengo una lista Que no están tan feos La culebra Las hembras atraen A los machos Con sus feromonas Y se forma Una bolsa De serpientes machos Rodeando a la hembra La verga Solo uno Logrará Parearse con ella El putero De víboras Güey Es uno en medio Imagínate Sale la hembra en medio Y de repente Llega un chingo De vatos Al mismo tiempo Y se tiene que Es como que Pues el que se la coja Primero Ya solo Ya los demás No chingan a su madre Literalmente Es la mayor Urgía Es No Es un gangbang Una orgía Güey No Gangbang Específicamente Porque son una hembra Y un chingo De machos O al revés O sea De las dos formas No Orgía Tiene que ser Más de O sea Más personas Teniendo relaciones Sexuales En el gangbang Es una mujer Con un chingo De hombres Y o Un hombre Con un chingo De mujeres Bueno La abeja reina Ese no hay tanto Pierde Básicamente Es algo muy parecido Con las demás De la mantis Y otros Pero la abeja Hace vuelos Para parearse Y copula Con varios machos Que mueren Tras el acto sexual Orecito Oye Espérate Las abejas Se mueren Cuando te pican Y se mueren Cuando cojo O sea Las abejas Si pican Mueren Porque mueren No importa No importa El contexto Si la abeja Pica Muere Es Poca madre El pájaro Glorieta ¿Qué carajo? Es una glorieta Este está bien bonito Este güey Este güey Este plájaro Glorieta Es el artista Es el artista Del mundo Del mal El macho De esta especie Le construye Una choza O una galería Con ramas Y luego Jugos de frutas Para pintarlas Para pintar La casita La La hembra Va a quedarse Con la que tenga El dibujo Más bonito Ah Literalmente Cuando las Cuando las Escogen a Sus fans Literalmente Ligando En diseño Gráfico Ligando En diseño Gráfico Por eso Cayó Gerson No pero Esa Es la Pero güey O sea Demasi Es muy bonito Es como que Si este Pajarita Mi alondra Déjame decirte Que El día de hoy Te pité Este Es un Picasso Lo hice con Con ramas De limón Lo hice con Con frutitos Rojos Que encontré Estuve viajando Miles de kilómetros Para pintarte Esta hermosa Pieza O sea Si Si esta Chido Güey Pero Es un Junjito Güey Es un Que Es un Junjito Por que Un Junjito Por que Porque Parece La escena De Uzumaki En el Pobre Pajarito Bueno Si te Dibujé Preciosa Y ves Un rayoteado Como si fuera Un juego De terror Si A ver El Flamenco El ritual Del flamenco Es Ejecutivo Si era Video de terror O sea Mi cámara Viene y se va Viene y se va Viene y se va Ah pues es que No es que Si pongo O sea Si muevo Algo aquí El documento Se va tu cámara O sea Como no está Fija La pantalla En discord Tengo que estar Abriéndola cada vez Para que se vuelva A recuperar No tengo idea De cómo fijarla Es así Como valimos Si alguien Si alguien sabe Si alguien sabe Si alguien sabe Cómo hacer Es hacerlo En el resubido Youtube Este Les agradeceré Un chingo Pero ¿En el resubido Contesta? A veces ¿Te escriben En el resubido Si Puta suerte Resube tus pinches Videos Shari Porque me aparecen Comentarios en Youtube Resube tus pinches Videos Shari ¿Qué? Nada más para que estén En Youtube Y se guarden Dale Que me da hueva Bueno El flamenco A este yo le titulo Flash mob Sexual El ritual Es ejecutado Simultáneo Por todos los miembros De una misma colonia Consiste en un baile En el cual Marchan Mueven el cuello Y emiten sonidos Para atraer a la hembra Y todos Terminan cogiendo Al mismo tiempo Una comunidad De flamingos En un grupo Todos cogerán Al mismo tiempo O sea Los flamingos Siempre tendrán Orgías Si O sea Que pedo Ah Y algo triste De los flamingos Es el hecho De que solo Tienen una hembra A través de toda su vida Y si se les Y si se les mueren Nunca vuelven a estar Con nadie más Y se deprimen Espérate Pero tienen Orgías Vete a mierda O sea Si Pero con su pareja O sea O sea Es una Es una orgía Pero no swinger Que mamada Bueno La raza animal Es muy mamona Este El escorpión Ok Macho y hembra Inician una danza En el que se tantean Y se atacan Con sus abijones Una vez completado El acto sexual Si el macho No logra escapar Será devorado Por su hembra Oh Que especifico A ver Ese es más común Es por ejemplo Como la madre religiosa Y otros así La langosta La que? La langosta Pisa langosta Pisa Cisacrustáceo Estoy segura Que ese cabrón Se quería volver Veracruzano ¡Eres un caldo de camarón! Bueno, las langostas se desnudan literalmente para copular. ¿Quitan la armadura? Exactamente. A macho y hembra salen del carparazón para iniciar a la reproducción y luego regresan al mismo. Al crecer de sistema nervioso central, no sienten ningún placer durante la copula. O sea, cogen por coger, básicamente. Sí, ¿ya te viniste? Sí, gracias. Bye. Bye. Ah, chile hace frío, güey. Regresa mi camarazón. Va, no hay pedo. Va, chido. Nos demostraron en las lunes, va. Oye, creo que estoy embarazada. Va, chale. Es así como me traumatiza de otra manera. Es monótono. Es como esas relaciones donde no conviven, simplemente viven porque viven. Güey, son esas parejas que te dicen, güey, hay que tener un hijo para revivar la llama. Casi, casi, güey, no mames. A ver. Esta llama nunca, nunca existe. Le ponen, le ponen, este, suco a su hijo, a ver si esa es la llama que prende en su matrimonio. No mames, de tal la chingada. A ver, la lagartija cola de látigo. ¿Eso existe? Sí. ¿De qué va la porquería? En el mundo de lagartijas, del cola de látigo, no existen los machos. Como no pueden tener sexo, las lagartijas se estimulan adoptando, una de ellas es el rol de macho. ¿Te acuerdas del de las, de la bacteria de la Atenea? Que básicamente una se vuelve hembra. Ajá. Bueno, esto es al revés. Estas son puras hembras donde una se vuelve macho. No mames. Una se monta encima de la otra y se fertilizan a partir de la secreción de células germinales. Básicamente le pasa el óvulo al otro óvulo para que nazca. No mames. Y una vez, aguanta, que es lo más interesante. Una vez fecundadas, producen copias de sí mismas. O sea, las lagartijas no tienen hijos. Tienen clones. ¿Neta? ¿Son una sola identidad? Exactamente. O sea, no es una... ¿Es una forma de ver películas aliens a otro nivel? O sea, no es una mente colmena, pero, o sea, más o menos. Sí, de... Tú eres tú y yo soy tu ser. ¿Y yo qué soy? Tú eres yo. ¿Y tú quién eres? Todos somos nosotros. Uno del equipo. Uno del equipo. ¿Qué carajo me he metido? Están buenas las drogas. Ok. Y eso es como me doy cuenta que cada vez en el mundo animal está más enfermo. Y el último que traigo, deje el más escabroso para el final. Y más curioso. Puede ser más escabroso que la ligada de... Eh... El hipopótamo, de la jirafa, de la de los... Y la de... Sacado la de la San Francisco, güey. Puede ser peor. El pulpo. Ah, cabrón. El pulpo, a la hora de tener relaciones sexuales, toma su tercer brazo derecho, el cual no es un brazo. Arranca su pene y se lo entrega a la hembra. Esta lo puede usar para satisfacerse a sí misma y... Este... Procir el esperma para poder quedar embarazada. Y el pulpo muere por haberse cortado el pene. Qué putas. Es como... A ver, si tanto me amas, dame la prueba, amor. ¡Pum! ¡Toma! Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Este pedazo. Para toda la vida. ¡Piro, un negro! ¿Por qué eres así? ¡Colla de la madre! O sea, si lo piensas... Si lo piensas, básicamente le regalo un dildo, güey. Sí, lo cabrón de eso es... Y me pregunto, ¿cuántas veces podrá usar ese dildo y quedar embarazada? Ahora, lo más cabrón es... Imagínate hacerte una paja a ocho manos. O sea, tomas un dildo, tienes ocho manos y puedes poner toda la presión acá, güey. La puta madre, no, no puedo imaginármelo. ¿Qué pedo? O sea, si tuvieras ocho brazos, ¿qué harías? Sexualmente. Tú salir a la casa y haría mis pedidos más rápido, güey. Claro, no, sexualmente. O sea, sexualmente. O sea, yo porque para mí no te puedo decir, pues no sé, este... Atrás. No sé, no sé, masturbarlo, masturbarme. Una mano para cada huevo. Sí, güey. Mira, mira. A mí me da risa porque hay un manga hentai. De... Donde sale One Piece. Y los que digan que no han visto uno, váyanse y chinguen a su madre. Donde se supone que está Nico Robin cogiendo con... Con... Este de Zoro. Y justamente utiliza el putero de sus manos. Pues piénsalo de esa manera. Piensa como Nico Robin. O sea, si lo piensas bien, o sea, básicamente le puedo hacer una chaqueta a distancia. ¡Milflur! ¡Oh! Si lo piensas de esta manera, no solamente lo sostiene del cuello, del pecho, de todo... Toda su... Su esplendor. Lo que también le puede hacer maña cizaña. Y se lo puede hacer a ella misma y creo que a medio barco. O sea, creo que ya es el significado de lo que pasaría si un pulpo violiznara todo el... Todo el barco. A ver, si tuvieras que elegir a un miembro de la tripulación de los... Mujiwara, ¿a quién te cogerías? A Luffy. Buena elección. Te estira. No solamente por eso, porque si lo ves es el más idiota. Por ende, es el que mejor puede coger. Bueno. Este... Dice... Siempre he oído ese chiste. De todas las adultas que son mayores que yo. O sea, creo que no... No... La mayoría de mis tías dicen... Y me lo han dicho todas. Incluye a mi jefa. Que entre más idiota el hombre... Mejor coge. Yo luego me quedé pasmada la primera vez que lo oí. Porque me quedé en plan de... ¿Por qué el más idiota es el que mejor coge? Y años después me dijeron... Fácil. Porque él se avienta a echarse todo el circo y maroma completo. ¡Ah! ¿Tiene sentido? Yo sí. Yo sí de... No mames. O sea, es que si lo piensas, cada uno tiene sus ventajas. O sea, porque por ejemplo... O sea, si anda... O sea, por ejemplo... Si eres furro... O furra... Chopper. ¿Chopper? No mames. O sea, cualquier cosa... Monster Point. Diría mi papá, Brooke. No tiene de dónde coger. Pero... Pero tienen... Es cierto, ya no tienen la sin hueso. Porque es puro hueso. O sea, literalmente... Brooke sería el menos cogible. Solo le acaricias el huesito. ¡Hala! ¡Qué poca madre! Este... Estigo preguntándome... ¿Cómo putas madres es que sigue usando el baño? Este... Sanji... Sanji, pues tiene... O sea, te puede hacer una muy buena chaqueta con las patas calientes, güey. O sea... Zoro es un experto manejando tres cosas a la vez. Entonces, pues... O sea... Uno, dos... Tres. O sea... Robin... Robin ya lo explicamos. O sea... Imagínate que Usopp te mame el culo, güey. O sea, nada más imagínate que Usopp te mame el culo, güey. O sea, con la nariz que tiene, güey. Este te balanza la primera por la puntería. No, lo que me encanta. Lo estamos aún hablando en el podcast. Sí, ya lo sé. O sea, imagínate Frankie. Frankie básicamente es un... Es un... Es un consolador. Pero... Pero vivo, güey. O sea, se va a poner velocidad turbio. Y va a ser... O sea... O sea... Luffy nada más le hace para atrás, güey. Y se lo vuelve a meter como si fuera vagina. Y es como... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nami, ¿en qué entra en este aspecto? ¿Es la única normal? Es que... O sea, lo único que se me ocurre con Nami es que su bazón está bien largo. Creo que es la única normal. O sea, el único por el que tampoco me cogería ni de pedo sería Jimbe. O sea, si de por sí vas a bajar a oler a pescado y... Ah, y con esa... Con... Jimbe, cabrón. Con esa bonita reflexión los dejo. Si pueden, contesten en los comentarios. ¿A quién de los Mugiwaras se cogerían? ¿Y por qué? A ver, Puig. Yo ya respondí. ¿A quién me cogería? ¿Tú quién putas te cogerías de los Mugiwaras? Nico Robin, obviamente. Obvio. Ok. Ah, ok. Ah, ok. Si me preguntas de todo, One Piece. Koala. ¿Quién? Koala. ¿Por qué? Pues está bien tierna, está bien bonita, güey. ¿Por qué? Está bien tierna y está bien bonita, güey. ¿Por qué? Aparte sabe karate, güey. O sea, se debe saber alguna que otra maniobra chida, güey. O sea, creo que es el mejor personaje que ha dibujado Oda, güey. No por eso. Mamón. Perdón, soy un osito tierno. Solo me fijo en la cara. Y los sentimientos, obviamente, pero... Lo último no tenía nada que ver en este aspecto, pero bueno. Obviamente voy a fijar los sentimientos, es un personaje animado. Sí, sí, sí. Esta es la reflexión de este stream. Pero... Me gusta lo pinche, lo pinche voluntariosos, bellos y preciosos que somos para darle este tema. Somos tan tiernos, tan adorables, tan... 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 no sé... Segundo a la humanidad. Es que... es que me estoy imaginando, me estoy imaginando decir el de... este... Y los sentimientos. Eso no tuvo que ver. Procedo a sacar una dakimakura de Koala. No la escuches, mi vida. No la escuches. No la escuches. Este... Bueno... Pues... ¿Por qué le damos a la suciedad a esta clase de cosas? Explícame. Porque la vida es hermosa, Shari. Porque la vida es hermosa. No necesitas más explicación. Este... ¿Dónde está Yechiro para defenderme en este aspecto? Ok, Shari. ¿Cuáles fueron tus tres animales favoritos? O sea, la historia que más te... te sacó de onda, que más te sorprendió, que más te pareció interesante. Putas vergas, güey. Ninguno se me hizo interesante. Bueno, déjame decirte que la del... de la del abertista yo nada más me imaginé como película de Junito. Las historias de terror. Sí, de en plan de... Mira, te diseñé esta obra maestra. Es un puto arillo. Es la obra maestra. Eres tú dibujada. Es un puto arillo. Pero... Ve la grandeza de esto. Y me recordó como a esos cuadros artistas donde decían... Explaya emociones. Explaya sentimientos. Son tres putas rayas. Tres putas rayas. Yo sí de... Así me imagino a la... A la ave. En plan de... Desplayo todos mis sentimientos. En una vara. O sea, pero... Ajá. De ahí pienso... Yo como artista... Yo, yo, yo personalmente como artista... Me mama porque... Ahora que lo pienso... Ninguna de mis... Bueno, no. Sí hubo una pareja que sí dibujó... Que sí se arrancó el pene como el pulpo. Dibujaba cositas en dedicatoria. Tú sabes quién eres, Xbox Bon. Te saludo si en algún momento ves esto. Aún recuerdo esos dibujitos donde me dibujabas como... Como gatita. Chibi. Y tú como lobo. Hacé miles años de atrás. Pero si lo ves de esa manera... Ya después de tantos años... Pues el resto de la banda ya no me regalaba dibujos. Y Kevin, pues... Un picazos. No puedo decirlo de otra manera. Pero se hace con amor. ¡Ay! Entonces... ¿Tú te quedas con el pájaro diseñador gráfico? El que trabajará en McDonald's. No, ese es el primero. Ese es el primero. El segundo... El pez pescado. No me quiero ir, señores. ¡Ah! Eso se me hizo de las masculeras. Hablando de cosas... Hablando de cosas oscuras. ¡Dante, mi amor! ¿Qué perito es, gente? ¡Ya llegó, Dante! Sí llegó. Les dije que sí iba a llegar. Sí llegó. Tarde. ¡Dante! Es que... Es que imagínate el pobre... Imagínate el pobre pez pescador, güey. ¡Dante! Imagínate el pobre pez pescador, güey. Llegando, güey. Después de morder a su pareja. Empieza a desaparecer. Y solo queda colgando los huevos. El pez pescador se me hizo una mentada, madre. Eso de que llegas y de repente es... ¡Adiós! Es que... Es que lo que me parece es el... ¡Ah! 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 Es que me lo imagino como... Me lo imagino como... Como este... ¡Ah! Unos huevos. Unos huevos. Dios mío. ¿Qué? Ah, es que hoy hablamos del apareamiento de los animales y el pez pescador guarda a la hembra y después desaparece todo el resto del bicho y solo quedan colgando sus huevos. Y de los huevos es con lo que se aparea la hembra. Sí. Sí. Sí, qué bonito. Expliquen lo de... Lo del Thanos. Por mis huevos tú desapareces. No, por mis huevos tú desapareces. ¡Adiós! No, no, no te... No te... No te gustó como... No te gustó como que... Como coge Sonic. ¡No! ¡Caracón faz! No, el tercero puedo decir que... No, no puedo ver igual a Motomoto y a Marvin por tu culpa, cabrón. No, ya no puedo. Por todo a Motomoto. No, no puedo ver igual a los tres animales con los cuales dijiste, ah, me encantaron. Ay, es que, o sea, la historia de Motomoto y Marvin me mató, o sea, pero, o sea, el pez... ¿Divea, pez pescador? ¿El pulpo? ¿El pulpo? ¿El pulpo que regala su pez y se muere? No quiero que se muera, pero... Pero va. Si, si, si juntas el pene del pulpo y los huevos del pez pescador te armas un aparato de reproductor completo, si lo piensas. ¿Por qué? ¿Por qué se muere? Arma, arma tu propio pito. Los accesorios se pueden desprender. Eso suena como que algo que ha desnudo el... Oh, lo que se me dote si hay en el... Oh, sí, por Dios, que sí. Bueno. ¿Y a mí por qué me lo pasas? Y el último... Hola, gente, quiero saludarte. Ah, chicos. Sobre todo, pues... Como pizza. Y el último que yo diría... Es que estoy entre la historia de Motomoto y Marvin y... Y la chinche chola. ¿La pinche chola? Es que las chinches... Las chinches lo que hacen es de que... O sea, básicamente le abren un hueco a su pareja y en el hueco le echan el semen para que se reproduzca. Ah, yo pensé que le hacen el hueco a la pinche cholo. ¡Por eso! ¡Lo hacen! ¡Por eso! Dice, ahora... ¿Qué horas tienes, puto? ¿Qué horas tienes? La hora del empanzonamiento. Pues... Banda, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado y que les haya pasado chido. Nos vamos a ver probablemente la próxima semana. La próxima semana va a haber Entre Humo y Espuma. Este... Ya nada más... Sí, Entre Humo y Espuma. Nada más hay que... Quiero confirmar con ustedes, ver lo que quieran hacer. Si hacen que tengamos una plática normal y agarramos un tema. O seguimos haciendo las películas. Porque la verdad, las películas dan para una parte 2. ¡Ah, mames! ¡Qué horror! ¡Qué carajo! Lo que decida la humanidad. Lo que decida la humanidad. Y otra vez es un colatero. Sí, 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 sí. Pues, banda, los queruchingos. Shari, ¿quieres tener alguna de tus redes sociales? Ah, pues, ya saben. Shari Noco Arts. En Facebook. Este... Ya a la próxima... Ya este fin de semana planeo hacer stream. Ya después de mucho ya dije ya... Y aparte, pues, ya también extraño hacer mis diseños a computadoras. Así que ya los veré. A mí me pueden seguir en Instagram. Ah, sí. También en Instagram. Este... Y es lo mismo, por Dios. No, pero, ok. A mí me pueden seguir en Instagram. El Axel Lukey 1996. El Axel Pimblox extrañamente ya está ocupado. Este... Me pueden servir Axel Lukey 1996. Ahí publico todo. Desde todo lo que hago en el mundo de rap. Como Eros. Lo que cada vez que subo algo de música. Como Alejandro E.P. De hecho, subo alguna fotito cosas ahí. Y a veces aviso cuando va a haber stream. O cosas especiales acá del stream. Este... Ya viste que trabaja de Uber. En cada mil años. No, ya no. Ya no. Ya tengo trabajo. Ya tengo trabajo diferente. Este... Me pueden seguir. Me pueden ir a seguir a YouTube. Los... En YouTube todos los lunes, miércoles y viernes subo video nuevo. Que son los streams a la semana. Este... A veces suben como que videos extra o cosas así. Si se hizo como hicieron más streams. Pero normalmente... Los que nunca pueden faltar van a ser lunes, miércoles y viernes. Van a tener siempre su video. Así que... Banda... Los quiero mucho. Aquí... Porque gracias a ustedes este podcast pudo existir. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Despídense como ritual de apareamiento! ¡Aaah! ¡Aaah! Como ritual de apareamiento del pingüino. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!